Un juego extraordinario fue el que se presentó en el diamante de la unidad deportiva Beto Ávila del antiguo Puerto México, cotejo en donde se verían las caras deportivo chinameca y rebeldes para definir a los equipos que estarían en la fase de semifinales de la primera temporada de la liga femenil de softball de la zona sur. Ocho entradas fueron las que tuvieron que pasar para poder saber quién se quedaría con el resultado, ya que en la séptima entrada conjugada apretada se empatarían los cartones a tres carreras, orillando todo a extra innings, en donde en la parte baja rebeldes pondría el sello final de 4-3 al instante de que Ivón Gómez pegaron imparables remolcando Yvette Hernández a la registradora provocando el final del juego. Ivón Gómez, encargada de dar el batazo oportuno, comentó que este partido era de mucha relevancia para su conjunto, por lo que no dejarían de luchar hasta que no cayera el último out. En las entradas pasadas no estaba respondiendo, ya aquí teníamos que dar todo o nada y gracias a Dios respondí con mi batazo y por fin ganamos. Tenemos muchos nervios al tener miedo de perder este partido que es muy importante para nosotros y hicimos todo lo que pudimos y salimos adelante. Deportivo Chinameque, aunque se quedó con la derrota, tendrá una segunda oportunidad para reivindicarse ya que pasó a la siguiente ronda como mejor perdedor. Ereida Rueda, jugadora de las Rosas, destacó que aunque fueron vencidas, el papel demostrado por su equipo fue muy bueno y que ahora buscarán sacar el resultado en la antesala de la final. La verdad estuvo muy reñido este partido, muy difícil, los dos equipos entregamos todo lo que tuvimos y desafortunadamente no nos favoreció el resultado a nosotros, pero sentimos que hicimos un buen papel en este partido y pues nada, vamos para adelante y al partido que sigue le vamos a echar igual o más ganas. Y venir confiadas y seguras para el siguiente partido que espero y nos favorezca el resultado y sigamos adelante. Rebeldes contra Yafralú y monarcas antideportivo Chinameca serán los enfrentamientos que se podrán ver en las semifinales que iniciarán este próximo domingo 12 de octubre en la unidad deportiva Beto Ávila. Para más deportes, Enrique Martínez.